Todavía hay empresas que le dicen a su departamento humano, le dicen recursos humanos. Yo cuando veo eso estoy diciendo, puta, esas empresas no quiero ni entrar. O sea, recursos, la gente no somos recursos. La gente no, los recursos se compran, se desechan, se cambian. Entonces somos recursos. La gente pone los negocios para ganar dinero. Y entonces te van por el camino. Cuando tú pones el negocio es porque lo amas, porque lo emocionas, porque verdaderamente lo disfrutas, porque es parte de tu vida. ¡Oh, madre! Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, contento de tenerlos aquí. Hombre, para nosotros es un gusto y nuevamente gracias por recibirnos. Sabemos que su agenda está bien apretada y muchas gracias por hacernos el espacio. No para gente como ustedes. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Oiga, Héctor, queremos platicar con ustedes muchísimas cosas. Entre ellas, me gustaría empezar con cómo era usted de chiquito. Un desmadre. Demasiado, demasiado activo, demasiado soñador. Un desmadre. Pero tenía dos padres muy, muy estrictos, muy trabajadores. Maestros de universidad los dos y brillantísimos. Mi madre fue, de los cinco años, la estudiante número uno de la Universidad de Guanajuato, de toda la universidad. Bueno, pues era un... Me fui a buscar el patronato, la universidad cumplió dos ciclos, que era lo máximo que autoriza la ley orgánica y me he hecho ocho años en el patronato. ¡Padre! ¿Y por qué le interesaba el patronato, Héctor? No, me invitaron. ¿Qué le gustaba de él? Pues el patronato es como el órgano donde están algunos de los hijos consentidos de la universidad y buscando su bienestar y regulando. Entre el consejo, el patronato y el rector se toman básicamente las decisiones. Al final de cuentas somos consejeros, ¿no? De la clara necesidad. Y lo padre es que tiene pura gente de muy alto nivel. Son doce patronos que al que volteas a ver te quitas el sombrero, ¿no? Para decir... Oye, Héctor, nosotros hemos visto que los empresarios regularmente tienen cierta rebeldía hacia el sistema, cierta rebeldía hacia lo establecido. Usted viene de una familia de académicos, por así decirlo, y de académicos a un nivel de ciencia, digamos, matemáticas, física, etc. ¿Cómo notaba usted esta rebeldía dentro de su familia desde chico? Más bien, yo creo que en vez de llamarle rebeldía, yo creo que le llamaría osadía. El empresario es más bien alguien que le gusta salirse de una banda de confort y tomar riesgos. Normalmente la gente empresaria es la gente que está dispuesta a sacrificar el... Yo siempre cuando he platicado en las muchísimas conferencias que le di a estudiantes, les decía, no es una mejor persona el que no es empresaria, el que sí es. Simple y sencillamente son diferentes las personalidades. Un directivo o un empleado que tiene un trabajo cómodo, modesto, pues le brinda la seguridad, le brinda la certeza de su salario, de su quincena, de sus beneficios, de su aguinaldo, de sus vacaciones, de su jubilación. Y el empresario no, el empresario se la juega. El empresario no sabe si ese fin de semana va a tener lana para pagar la nómina, si va a llevar dinero a casa. Y desgraciadamente el empresario está destinado a sufrir mucho. En alguna ocasión mi padre dio una conferencia siendo presidente de Coparmex, que yo dije, la tengo que romper. Y en su conferencia la dio el día de la toma de posición de él, cuando estaba el presidente Coparmex y la llamó el hombre más solo del mundo. Y dijo, es que ser empresario en México es terrible. Si te empieza a ir bien, te echas de enemigo a tus empleados porque te envidian, porque tú tienes más que ellos. Te echas de enemigo automáticamente al gobierno que sabe que vive, de los empresarios que son los que generamos los impuestos, de los que ellos comen y que se mueven al país. Te echas de enemigo a todas las organizaciones gubernamentales que inmediatamente ven cómo sangrarte. Te empiezas a clavar con tu sueño de tu empresa y empiezas a dedicarle más tiempo del que deberías y empiezas a alejarte de tu familia, a perder convivencia, a perder tiempo de calidad con tus hijos. Te empiezas a convertir en el enemigo o el ansiado de los malandrines, al que quieren secuestrar, al que quieren robar. Y es un momento que te conviertes en el enemigo público número uno de la sociedad. Y por eso le dijo a ese empresario estar dispuesto a pasar por una etapa donde seas el hombre más solo del mundo, ¿no? Y eso es triste. Por eso yo siempre he dicho que los empresarios son gente que tienen la osadía de aventarse un tío, de pasar por una etapa así. Y obviamente si tienes el talento y la capacidad, pues combatirlo para que no te ocurra, ¿no? Y espero que tus actos te salgan bien, ¿no? Claro. ¿En qué... ¿Cómo se lleva esta soledad? Justamente estábamos escuchando una entrevista a Vicente Fox y habla que tomar decisiones es muy solitario. ¿Usted cómo... Yo creo que eso está platicado por gentes viejas, de la vieja guardia de empresarios que existían en México. El empresario antiguo, el empresario tradicional, como los viejos que nos antecedieron a nosotros, eran hombres que tomaban todo el riesgo solos, que hacían todos solos, que tomaban todas las decisiones de la empresa solos. Y las empresas se murieran cuando se murieran, o sea, o las acababan... De hecho, México trae una de las terribles, de las más terribles historias de consecuencias empresariales. En México el noventa y tantos por ciento de las empresas familiares no llegan a la tercera generación. O sea, las funda alguien, las crece el que sigue, y llegan a la tercera generación, les ponen la madre y las venden, ¿no? Y es porque esa cultura no se había transformado. En los últimos 20 años la transformación ha sido brutal a nivel mundial. Ya te enseñan a hacer gobiernos corporativos, a hacer empresas institucionales, a delegar en equipos de muy alto nivel, te enseñan a delegar. Puta, yo me acuerdo, a mí me costó un trabajo del demonio cuando pasé por todo el proceso y el aprendizaje de lo más difícil era delegar. O sea, no había manera que me dijeran que ahí venía el director de compras de lácteos de Walmart y que no lo atendiera yo. O sea, tenía que ser yo, pues, oye, mira nomás el tamaño del que viendes, no compras el 30% de la... O si tenía que comprar leche en polvo Irlanda, que le comprábamos muchos millones de dólares al mes, esa compra nomás la podía hacer yo, porque era mucho, imagínate. Y entonces así pasa, llega un momento que hasta el... en los procesos de inicio de las empresas, hasta el dueño, hasta el contador, le dice cómo llevar la contabilidad. O sea, es absurdo. Afortunadamente, repito, las empresas más exitosas del mundo nos han enseñado que esto ya no se hace solo, ¿no? Ahora, los fondos de inversión, las empresas en la bolsa de valores, los consejos de administración, los consejos externos, los consejos familiares, que es lo que está tomando el curso de la mayoría de las empresas y ya te enseñan cómo repartir tu trabajo y por lo mismo también cómo repartir la responsabilidad, el trabajo y los dolores. Entonces, con las nuevas escuelas de negocios que se han gestado y que no son tan... Y hablo nuevas para México, ¿eh? Claro. Yo te puedo hablar de ejemplos de empresas, la que más admiro de todas, por ejemplo, Hershey's, chocolates en 1940, era la empresa más profesional del mundo y una de las empresas más llenas de valores y humanas que han existido en este planeta, ¿no? De hecho, la Fundación Hershey's, que se dedicó a recoger niños toda su vida, don Milton, a recoger niños de la calle, la casa es una de las casas más lujosas del planeta, casa de mármol, y le decían, no, y esto no puede ser un orfanato, no, no es un orfanato, es la casa de mis hijos. Y hoy por hoy, no hay un solo ejecutivo de Hershey's a nivel mundial que no sea un niño recogido en la calle por ellos. Entonces, ha habido una evolución también y pues todas esas enseñanzas empiezan a permearse y ahora con la gran facilidad de los medios de comunicación, pues ya puedes lograr una empresa muy humana, muy efectiva y muy próspera haciendo grandes grupos de trabajo cuando ya te enseñas a hacerlos, ¿no? Claro. Y el tema de la filantropía es algo que quería tocar más adelante, pero pues por qué no de una vez, ¿no? Ya que entramos con lo de Hershey's. En primera, cuando usted mete el gobierno corporativo, empieza a delegar a otro nivel, se queda con tiempo libre. ¿Qué hace alguien tan acostumbrado a este rush de actividades cuando de repente, ok, ya tengo... No, no te quedas con tiempo libre. Porque el empresario tiene que ir aprendiendo cuáles son sus funciones a medida que él empieza a va creciendo. Cuando es una empresa chiquita, eres todólogo y tienes que hacerla de todo. Parar la máquina, hasta ir a recoger la camioneta que se te quedó tirada y ir a cobrar al cliente que no te paga, ¿no? Claro. Pero a medida que vas creciendo y vas creando departamentos y los vas poniendo por líderes y gente muy preparada, vas delegando, pero tú siempre vas encontrando las cosas que tienes que hacer dentro de la empresa. En una empresa corporativa como esa tengo desde un director general hasta todos los gerentes de cada una de las áreas, pero entonces entra la parte del trabajo, las oportunidades, los corporativos, los desarrollos. O sea, a mí lo personal me fascina la ingeniería. Ahí sí pido mano toda la ingeniería de la planta. Me encanta hacerla a mí. Los nuevos proyectos, los nuevos productos, lanzamientos. Y aparte en el mantener la unión, la hegemonía, corregir las desviaciones que puedan surgir dentro de tu cultura. Pero lo más importante de todo de un empresario es esa palabra que acabo de decir, crear una cultura en tu empresa. La plataforma de una empresa es su cultura empresarial. Claro. Y, bueno, empresas como Netflix, como Netflix, que publican su manual de cultura en redes, etcétera, etcétera, y que la gente ya va cuando ya lo leyó. Pero ¿cómo le hace una empresa que no es Netflix o que no es tecnológica, vamos a decirlo, para poderla consolidar y que no sea movible? A ver, lo primero que tiene que hacer un empresario es aprender a ser empresario. Todos creemos que somos empresarios por naturaleza y creemos que las tomas de decisiones te deben de salir bien por inercia y porque tú crees que es lo correcto. A mí me pasó eso durante 20 años hasta que tenía la empresa al punto de la quiebra. Y entonces tienes que cargarte con un poquito de humildad y decir, carajo, pues yo soy ingeniero químico, ¿qué más estoy haciendo de empresario? A mí no me enseñaron en la universidad a llenar ni un cheque para que me entiendas, ¿verdad? Y entonces tienes que tener esa humildad aprender a ser empresario y tomar cursos de empresario y leer libros de empresario. Ahorita tú las compañías que mencionan son nuevas y de alta tecnología que han nacido a través de internet, pero cuando yo empecé a tomar cursos de empresario que hay ya cualquier cantidad de escuelas, el EGADE, el IPADE, la MADE, por ejemplo, el IPADE a través de todas sus organizaciones empresariales, dice, vamos a forjar a los empresarios del futuro, a nuestros hijos y entonces te rellenan de casos y de historias y te pones a leer libros ahí. Y todos los libros que te enseñan a ser empresario te llevan a la conclusión de que las empresas más exitosas de la historia son las que se fundan en valores, en valores humanos. Y te ponen, hay un libro, para mí es el mejor libro empresarial que se llama Empresas que perduran y es una recopilación de una clase de maestría de management de alguna universidad top de Estados Unidos en donde en vez de hacer una tesis individual se junta al maestro a todos los pasantes de esta maestría o doctorado y los pone a hacer análisis de comparativos de empresas que nacieron a principios del siglo pasado en la misma cancha en la misma causa y unas porque se quedaron en el camino porque florecieron si tú te pones a ver marcas de coches había 30 en Estados Unidos y quedaron 3 o 4 porque esas crecieron porque las demás se quedaron en el camino deusenberg carros mucho más lujosos más elegantes con mayor tecnología murieron y te pones a ver y te empiezan a comparar igual empresas en diferentes giros y al final de cuentas te dice todas las compañías que ahora son gigantes globales y que se hicieron a base de una cultura de valores y entonces eso no lo teníamos en México en México tuvo que haber un movimiento terrible sindical para que los patrones empezaran a darle ciertos prerrogativas y derechos y respetos a sus gentes nunca se las tenían que quitar a sangre y fuego cuando en otros países mucho más adelantados eso se hizo de manera cultural promovida por los mismos líderes por los mismos dueños de las empresas las empresas más exitosas del mundo son las que tienen una cultura en donde el activo más importante de toda su empresa es su gente si tú como patrón le dices a un o como entrevistador le preguntan a un empresario ¿cuál es tu activo más importante? no a mis clientes no a mi marca no a mi fábrica o mis fierros error los patrones que dicen el activo más importante de mi empresa es mi gente son los que les va a pagar y entonces pero no más es decirlo es invertirles es tener toda una infraestructura de cultura de maestros de actividades dedicados a ellos aquí por ejemplo todavía hay empresas que le dicen a su departamento humano le dicen recursos humanos yo cuando veas hasta digo puta esa empresa no quiero ni entrar o sea recursos la gente no somos recursos la gente los recursos se compran se desechan se cambian la gente no somos recursos somos seres humanos aquí nosotros le llamamos el DIBU la dirección del bienestar integral humano ellos son los que se encargan desde reclutar obviamente una empresa buena se conforma cuando obtiene la capacidad de contratar gente buena me preguntaban algunos empresarios porque a ti no te roban no si me roban pero muchísimo menos que a ti porque pues allá la calle está llena de gente buena y de gente ratera el que les abre la puerta y mete a los rateros eres tú cuánto inviertes en la selección de tu gente cuántos análisis les haces fuiste a conocer su casa platicaste con su esposa platicaste con sus hijos con los vecinos no yo trajeron una solicitud me lo recomendó el compadre y lo metí te va a robar porque tú eres el que lo estás metiendo a tu casa si metes rateros a tu casa pues te van a robar nosotros le hacemos esa prueba poligráfica a nuestra gente para poder entrar tenemos que ir a su casa tenemos que ir a realizar les hacemos primero un análisis que dura 4 o 5 horas con un programa de electrónico que se llama human value y ahí te da una te saca un perfil de la personalidad de la gente que vas a contratar y de ahí empiezas a filtros y filtros y a quienes buscamos a la gente que tiene valor a la gente que tiene una gran actitud a la gente que ama a sus hijos a la gente que los protege a la gente estamos en una empresa de alimentos buscamos gente que tenga la cultura de la limpieza de repente uno te pasa todos los análisis de valores y llegas a tu casa y dices no manches este güey lo único que le falta es un picho puerco abajo de la cama güey este no puede trabajar en cuadritos o sea este cuate no tiene la más mínima noción de la limpieza y de no lo puedo meter en una empresa de alimentos claro entonces si en el en la parte de y una vez que ya los escoges y seleccionas a tu gente lo que sigue es alimentar esos valores dentro de tu empresa que conozcan todo el mundo se tiene que saber hacia dónde va la empresa cómo van los resultados mensuales si está ganando la empresa cuáles son la misión los valores se los tienen que recitar de memoria si no cada quien anda perdido claro si tú le preguntas a un agente ¿por qué trabajas en esa empresa? te dice porque pagan bien la empresa está bien jodida claro si te dicen es que ahí me encanta trabajar güey ahí me respetan poca madre ahí me cuidan tengo estas prestaciones mi hijo juega en el equipo de fútbol de la escuela mi señora va a los cursos de no sé qué madre que le dan si me porto bien me gano unas vacaciones así ya sabes ah entonces ya estás creando una cultura bien diferente por eso te digo que la cultura es toda una magia claro y una inversión lo primero que yo le pregunto a los patrones ¿cuánto inviertes en tu gente? te aseguro que inviertes en laboratorios en investigación y desarrollo en publicidad en marca ¿cuánto inviertes en tu gente? ¿qué presupuesto tiene mensual para invertir en tu gente? todo mundo se queda viendo así como what you for y es que eso es algo muy importante porque uno como nosotros que empieza igual y empiezas a contratar a alguien y es el que se queda hasta los sábados y da el extra pero conforme vas creciendo debe ser muy complicado mantener esa calidad en la gente es que tú tienes que construir una cultura y si construyes una cultura y de repente contratas a alguien y te equivocas el mismo equipo lo repudia por ejemplo nosotros tenemos líderes odiamos a los jefes cada que nos damos cuenta que tenemos un jefe el equipo dice esto es un jefe no lo crees los jefes ya saben son los que dan órdenes y mandan y gritan y condicionan y castigan los líderes son los que convencen y trabajan y arman equipos bien organizados y todos motivados a diferencia nosotros sabemos perfectamente como cada equipo puede medir si tiene un jefe o tiene un líder cada 6 meses el equipo de manera individual cada quien contesta un cuestionario 300 preguntas para ver el comportamiento de sus líderes su líder pasó de ser líder a jefe primero lo capacitamos y le damos una chance y si no no lo corremos de la empresa aquí no corremos a nadie pero le pedimos al equipo que nombre otro líder y ellos son los que escogen a su líder no yo ni nadie de los directivos le da resiliencia al equipo al mismo equipo y el equipo tiene que estar rotando y si de repente ese equipo ya trabaja en armonía y trabaja con valores y todos son bien honestos le echan ganas y contrataste a alguien que llega que es un raterillo que se hace güey que no quiere trabajar el mismo equipo lo repudia el mismo equipo te dice este cuate no nos jala que no estamos contentos con él quita nos lo traigan otro claro oiga doctor como como uno logra llevar a a estos líderes a otro nivel vamos a decir llega alguien que probablemente es leada de la empresa tiene la camiseta puesta y de repente uno intenta capacitarlo pero de repente el fundador es un poco aprehensivo con las cosas o al menos en mi caso me ha pasado que soy un poco aprehensivo y tal vez no estoy viendo más allá de lo que pasa con la gente como como lo como hago para o como puede ser cualquier persona para subir de nivel a sus líderes tienes a ver es que son mucho de hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow la pirámide de Maslow era un judío bueno una persona de raza judía que escribió sobre todavía en los tiempos de la cultura tayloriana de los jefes y de las que te platico de la anterior escribió una curva del bienestar humano dentro del trabajo y la marca como una pirámide y dice la base de la pirámide es que te pone la pirámide y divide en cinco cinco niveles entonces la base te dice para construir esta pirámide lo primero que tienes que hacer es satisfacer las necesidades económicas de tu gente porque si no satisfaces plenamente las necesidades de tu gente entonces ya no puedes construir nada entonces esa la pone como la base de la pirámide luego en segundo lugar es seguridad ¿cuál es la seguridad? la seguridad es saber que no va a llegar mañana tu jefe y te va a correr no puedes tener un güey que te está diciendo todos los días a la próxima te corro güey porque entonces ese cuate ya le creaste toda la inseguridad y toda su vida va a estar temeroso sabiendo que en cualquier momento puede perder su trabajo por ejemplo aquí en cuadrito le decimos nada más hay tres motivos por que una gente puede ser despedida porque le falte el respeto a una compañera o un compañero porque nos robe o porque se venda los o transmita los secretos y las fórmulas de la empresa y los únicos que los pueden despedir es su mismo equipo y entonces formas un comité con todos los líderes que son los únicos que pueden despedir yo no puedo a mí se me llegan ¡ay! este cuate vayan con el comité que el comité decida si este cuate merece ser expulsado o no de esa manera ya no creas ninguna injusticia porque el comité está formado por ellos mismos ¿sí? después entonces eso empiezas a construir la seguridad luego la tercera parte la tercer nivel de la pirámide se llama la pertenencia ¿qué tanto inviertes tú en hacer que las personas se sientan parte de tu organización? o sea la pertenencia es te repito todos los sábados recibimos a los hijos de los empleados en nuestra cancha de fútbol y viene un entrenador y les da a jugar luego todos los sábados traemos a todos los niños de las comunidades y se van repartiendo quienes van a ser los hostels niños pobres de los más pobres de las comunidades los traemos los sábados y entonces los que los van a recibir les preparan tortas pero les tienen que enseñar un mensaje en la mañana del sábado han de lavarse los dientes a lo que tú quieras pero ellos son los que encargados de recibirlos y de atender a los niños y entonces empiezas a creer cosas que te hacen ser parte que en manera figurada mucho gente le dice ponerse la camiseta nosotros aquí en Cuadritos le decimos tatuarse el corazón aquí hay que tatuarse el corazón de Cuadritos para que tú llega un momento en que alguien te diga oye ¿cuánto ganas en Cuadritos? gano 10 pesos yo te pago 11 no sabes que por un peso o dos pesos yo no dejo todo lo la magia o lo que tiene Cuadritos para mí ¿no? aquí le llevamos las catillas de vacunación a los hijos les hacemos el papá Nicolau a las mujeres a las compañeras a todas les hacemos análisis cada año vienen camionzotes de esos médicos les hacemos toda clase de análisis independientemente de lo del seguro social eventos deportivos todos ahorita por ejemplo está buenísimo se va a poner el concurso de calabazas por equipos hacen las calabazas y se hace el juez acabamos de cerrar el concurso de canto tenemos el club de las venas para donar sangre a la gente que lo necesite el club de los lectores de las bibliotecas es un desmadre pero todo eso es una cultura claro y que lleva años forjándose también lleva años y lleva un orden sí claro no puede uno llegar a implementarlo así nomás yo recuerdo hace 15 años que le decía justamente hace un ratito que desde hace 15 16 años usted estaba diciendo de leer es que no me hagas que se te quede un poco lo burro leyendo pues a veces no me hagas ni leyendo me depende de que leas también oiga doctor me gustaría preguntarle acerca de la resiliencia hemos escuchado infinidad de veces historias de empresarios que que han estado en el fondo del vaso y han podido levantar y creemos que es uno de los valores más grandes dentro de un empresario ¿usted ha sentido eso? de repente ya no tener para dónde moverse el año pasado andaba llevando el tren si una vez que ya te forjas como empresario si llega obviamente hay niveles del amor que los empresarios le llegan a tener a las empresas pero a los que yo conozco son muy brillantes y muy exitosos llegan a considerar sus empresas como sus hijos hay un momento que el amor y la pasión que tienes por ellos por tu empresa es tan grande que difícilmente te dejas vencer por la situación más adversa se vuelve una pasión el ser empresario te da la oportunidad de vivir una vida muy apasionante esa es la palabra que lo describe y obviamente a la hora que te llegan los madrazos es cuando más despiertas hace 20 años secuestraron a mi padre por poco quiebro porque agarramos hasta los quintos que había en la caja chica para rescatarlo el año pasado el COVID nos puso de bruces nosotros el 80% de nuestro mercado es food service nosotros le vendemos hoteles restaurantes fondas carritos de tacos y todo se desactivó o sea duramos 4 meses sin ventas nosotros no vendemos en autoservicio no nos gustó no nos gustó ese mercado 300 de mis gentes se fueron a su casa durante 4 meses pagaban un salario pagado porque eran rucos como yo arriba de 60 años porque estaban obesos porque tenían hipermer tensión porque tenían diabetes la ley dijo a su casa y les paga el salario completo había chavas que me decían mire ven para hacer noche ya mándame a mi casa toda embarazada y me manda mi salario ah que a toda madre así así me salían más de 35 en los 4 meses o sea también los abusos y que haces estás embarazada vete a tu casa entonces eso nos pegó durísimo nosotros importamos muchísimas materias primas el dólar se fue a 25 pesos 4 meses la pérdida cambiada ya fue brutal el año pasado tuvimos a 17 segundos cerrar la empresa y bueno todavía ahorita estamos recuperándonos esperamos cerrar este año recuperando las pérdidas del pasado pero de repente volteas y dices un virus que llegó de China donde haya sido me tumbó dos años de vida de trabajo pero así es en alguna ocasión me comentaba un gran amigo que no es tantas veces el tamaño el problema sino las ganas de salir de él que son lo que lo vuelve que no sea como los porno problemas es un problemón sino las ganas que tiene la persona aquí la ventaja es que lo que yo te decía las decisiones y todo ya no la haces tú solo nuestro equipo nuestro equipo es un equipo totalmente disciplinado coordinado que se sienta en una mesa y analizan todos los problemas que se pueden presentar la dimensión y el de finanzas te dice podemos aguantar tanto en esta parte financiera y el de calidad te dice y el de desarrollo del bienestar interior humano te dice cuánto medirle y cómo hacer y cómo está y entonces vas tomando la decisión en función al respaldo y a la opinión y a la guía de todos tus compañeros pero te digo que ya no cuando ya haces una empresa bien institucional ya no pesa tan duro en los hombros de uno solo cuando menos repartes la carga entre todos oigan Héctor regresándonos un poquito al tema de la pasión ¿cree que la pasión se encuentra o se construye? yo siento que es una característica que tiene la gente también que naces con ella o no la tienes yo conozco unos amigos que les ha ido muy bien en la vida y los ves unos agüabonados que dices a la madre este hombre no tiene pasión ni para reírse y les va muy bien porque a lo mejor es un erudito en algo o suerte a veces pero es como todas las 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 características de los seres humanos hay gente que los tiene de una manera hay gente que los expresan o no los tienen de otra manera repito es una de las características principales de una empresa de exitoso que sea una gente muy apasionada el éxito para usted hablando de un éxito ¿qué es el éxito para usted? hace muchísimos años había un licenciado en Guadalajá con Zapidabo que creó la la PUP nunca oíste hablar nunca iban a hablar de la PUP se llamaba el partido por la unificación de los pendejos así era el nombre oficial nacional y era un partido político que el tipo lo usaba además de broma y de simpatía pero tuvo muchísimos adeptos da muchas conferencias escribió libros y vendió algún par de acetatos de chistes de la PUP ¿no? y cuando me preguntan esa pregunta yo me acuerdo mucho de ese señor ahorita se me fue su nombre pero me va a llegar que decía yo tengo la definición más perfecta de la felicidad y le decían ¿cuál es el licenciado? dice la felicidad es hacerse pendejo como uno le gusta dice a ver yo conozco cazadores que se van y se meten cinco días en un lugar se pasan las pinches noches muriéndose de frío se limpian la cola con las ramas y unas piedras se la pasan del carajo regresan con un conejo y dicen tuve una cacería toda madre otros que se van y se ponen tres mareadas tres días pescando y regresan madreadísimos porque los agarró el oleaje pero regresan con dos charales felices de haberlos pescado al final de cuentas la felicidad está en lograr satisfacer lo que tú verdaderamente quieres y lo que amas desgraciadamente la media de la gente lo relaciona con la parte económica y esa es una de las peores tonterías yo siempre que platicaba con estudiantes en las universidades les decía pobre de aquel que el único que quiere es ganar lana porque le va a costar muchísimo más trabajo que al que no quiere ganar lana si tú si tú decides un ejemplo si tú dices yo tengo vocación de ser médico y te dice ¿por qué quieres ser médico? fíjate es que todos los amigos del papá que son médicos les va re bien en Mercedes en una casota y vive en el campestre y opera y no pues yo sí quiero ser médico de esos entonces ¿no? ah pues entonces tú quieres ser médico para ganar mucha lana y dices sí pues sí como un ejemplo y le preguntas a otro cuate y le dices oye ¿tú por qué quieres ser médico? porque a mí me apasiona la medicina me apasiona me vuelve loco curar el dolor porque me encanta estudiar me encanta ver a la gente como la curo pues a ese cuate le va a ir re bien y a ese cuate va a hacer lana y al otro le va a costar mucho más trabajo entonces la mayoría de la gente pone los negocios para ganar dinero y entonces se van por el camino más difícil cuando tú pones el negocio porque lo amas porque lo apasionas porque verdaderamente lo disfrutas porque esa es parte de tu vida te va a dar a toda madre y que también hay un alto grado de ingenuidad no hablan de una ingenuidad negativa sino una ingenuidad hasta bonita ¿no? porque a nosotros nos pasó cuando abrimos el negocio dijimos no pues mira la competencia es esta esta pero sí se puede y abriéndolo nos encontramos con que echarle ganas no es suficiente ¿no? y hay que hay que crecer y justo para allá va mi siguiente pregunta ¿qué le diría usted a un grupo de empresarios o a alguna empresa que se está dando cuenta que echarle ganas no es suficiente? hoy por hoy vivimos un mundo mucho más complejo que el que a mí me tocó vivir Alberto este hoy la la el conocimiento del ser humano se duplica cada 10 años cuando antes el conocimiento era lentísimo lentísimo del desarrollo de las empresas de los productos hoy de repente ya es una cosa el otro día fui a una a una conferencia en México en el Foro Anamex de management que me llamó mucho la atención donde presentaron a un cuate que daba clases de futurología y decía aquel empresario que no tenga un futurologo en su en su equipo de primer nivel está destinado a quebrar y dices ¿cómo crees? a ver todavía hay empresas que salen a que se dedican a imprimir libros les voy a enseñar todavía hay gente que abre en librerías y te pasa un video de una librería en Barcelona en donde tú llegas y no hay ni un solo empleado hay 5 touch screen tú llegas y le dices qué libro quieres ver o cuáles libros están de moda le preguntas de qué tipo de letra de qué papel la quieres y en 5 minutos la madre esa te lo imprime y te lo escupe y te lo cobra y si todavía hay gente imprimiendo el libro dice por ejemplo toda la industria dentista en 10 años va a desaparecer y te explica por qué no así como le fue a Kodak de ser un monstruo y acabó porque no se metió en el tema de la fotografía digital a tiempo de ser una de las empresas más grandes del mundo acabó siendo una cosita así que ya está resurgiendo pero se desmadró totalmente entonces hoy por hoy las cosas son bien diferentes no nomás se necesita tener pasión echarle ganas se necesita estar muy muy al día en qué viene en los cambios en las tendencias en los cambios de usos y costumbres de las gentes bueno hasta en alimentos nosotros hace 10 años qué vamos a pensar se nos ocurrió de repente a un socio que tengo que adoro se le ocurrió que deberíamos entrar al mercado orgánico a Raúl y le digo Raúl es una más en tu colonia porque él es así las lomas ¿no? pues ahí en tu colonia vas a vender 3 litros pues bueno ahorita vendemos 20 millones de litros al año de marca Bobé y somos los pioneros en México de lácteos orgánicos cuando no pensábamos ni por aquí y ahorita ya nos dimos cuenta que eso ya va a pasar de moda o sea tienes que ir todos los días a las vivas tienes que andar buscando en todos lados ahora el internet te ayuda mucho las tendencias las alimentaciones por ejemplo en los próximos 10 años vamos a ver la alimentación genética entonces ahora te van a vas a llegar tú con tu genetista y le vas a decir a ver sácame un análisis de mi DNA y te van a decir por tu DNA tú debes de comer esto y esto y esto y esto y entonces si vas a tener una vida que te va acuérdate que cada que pasa un cierto tiempo va creciendo la expectativa de vida de las gentes hace 200 años la gente vivía 35 años promedio después subía 50 ahorita andamos en 73 74 años en México con todas estas culturas de cuidado de comer más sano de saber qué comer etc esto va a ir creciendo y con todos los adelantos científicos que se están viendo yo creo que mis hijos y mis nietos van a ver vidas promedio de 150 180 años sin lugar a dudas o sea ya está muy aventajada la parte de cómo evitar que los tejidos se dejen de reproducir acuérdate que todas las células del cuerpo se reproducen entonces tú dices oye si todas se están renovando porque me hago viejo güey pero ralentiza sí porque se empiezan a quedar ciertos residuos dentro del mismo tejido que empiezan a evitar que se tenga el vigor de la reproducción entonces ya están metiendo enzimas que atacan esos residuos y logrando ya por ejemplo hace algunas semanas estaba leyendo que una compañía con él a base de puras inyecciones enzimáticas en los tejidos ya llevó unos chimpancés que su vida normal era de 5 o 6 años y yo lo traen en 13 entonces si estamos viendo cambios en todas las costumbres en la mentalidad y en las culturas tan rápidos que si no nomás necesitas contestar la pasión necesitas ponerte a estudiar más que nunca antes los que nos iba bien eran los que le dedicábamos mucho tiempo a los libros y estudiar y a tratar de ser el que más sabes comparado con tu competencia hablo del puesto que tú quieras ahorita tienes que andar a las vidas pensando en qué es lo que viene no lo que ya pasó ¿usted cree que vamos a dejar de ser humanos? no ¿no cree que lleguemos a un momento? no, si vamos a depender mucho de las máquinas las máquinas están caminando de manera brutal yo creo que lo que va a pasar en los próximos 30 años es que va a venir una revolución en cuanto al control de natalidad debemos de reducir esos 8 mil millones de seres humanos que vivimos hoy a la mitad yo creo que eso se puede lograr para los 50, 60 y va a tener que ser un consenso mundial de decir a ver vas a poder tener un hijo y al otro día estéril o a huevo porque el mundo ya no soporta este ya no hay alimento para todos está bien mal distribuido ya no hay más terrenos agrícolas que explotar a menos que le des en la madre a los bosques los bosques los hemos hecho pinol entonces tiene que venir una revolución en este tema si la verdaderamente si la humanidad quiere quiere sobrevivir ¿no? claro Héctor hay dos temas que quiero platicar con usted que yo admiro muchísimo el primero y que es el que más admiro es el tema de la filantropía usted abre la Fundación Nutrición y Vida ¿por qué? Fundación Nutrición y Vida fue una consecuencia de la cultura que creamos en cuadritos hace unos años Raúl y yo decidimos que queríamos construir la mejor empresa del centro del país o de México en temas de valores en temas de bienestar a nuestra gente entonces empezamos a construir esta cultura todos fuimos a clase todos aprendimos cómo hacerlo todos leímos libros yo recuerdo haber leído más de 100 libros de management y no nomás gringos y mexicanos sino muchos europeos los más exitosos porque de nuevo si quieres ser el mejor tienes que estudiar esa no hay es una regla que me ha enseñado en mi casa desde chiquito y entonces después dijimos oye pero no podemos dejar ese bienestar nada más dentro de las cuatro paredes tenemos que ser una empresa si queremos ser una empresa verdaderamente social tenemos que abrirlo hay un pasaje en la Biblia donde le dice si tú quieres que tu luz alumbre más pues súbela que tu vela alumbre más levantala un poco y te va a alumbrar más entonces no podemos dejar esa luz nada más dentro de de cuadritos y entonces empezamos a gestar la fundación no sabíamos que yo yo creía que mi que cumplía con mi parte filantrópica con los donativos que hacíamos mes con mes tengo muchísimos años de darle los lácteos a los viejitos del asilo alimento a las guarderías cheques a la Cruz Roja cada año que siempre ya sabes entonces no hombre esa es mi parte filantrópica y un día alguien me dijo pues eso no es filantropía güey eso es dar limosna si es como cuando te sobran las monedas y las das y ya te sientes filántropos no es que madre güey eso es dar limosna eso no es filantropía filantropía es dar tu tiempo parte de tu talento parte de tu esfuerzo parte de tu corazón güey y entonces nos fuimos a tomar un curso al CEMEFI al Centro Mexicano de Filantropía y lo primero que nos enseñaron en el CEMEFI fue escogen una causa porque si escogen 20 causas o si van a tratar de resolver todos los dolores que se encuentran en el camino se van a diluir y no van a tener efectividad entonces después de buen rato de pensar le dijimos bueno somos una empresa de alimentos yo soy ingeniero en alimentos mi familia todos estamos involucrados en alimentos entonces vamos a combatir el hambre nos dimos cuenta que en Celaya en el 2000 y en el 99 el promedio de los dos años fue de 33 niños muertos por hambre esos son datos oficiales de la Secretaría de Salud y cuando yo vi ese dato yo no lo podía creer como se puede morir un niño en una ciudad en donde vas al super y al mercado y ves tanta comida pero si no más que vete a las colonias donde verdaderamente hay pobreza y ahí no ves ni madre y entonces decidimos poner una fundación que se dedicara a combatir el hambre nos conocimos al fundador de los bancos de alimentos de México ahora un gran amigo Ricardo Bon nos enseñó la metodología nos enamoramos invertimos nuestros ahorros en poner lo que hoy es uno de los bancos más exitosos de México yo creo que de América Latina ahorita estamos alimentando unas 85 mil gente de manera permanente y llevamos alimento cada semana perdón tenemos unas 55 gente operando tráileres refrigerados cámaras una bodega con más de mil toneladas de alimentos permanentes y nos ha ido muy bien la verdad es que ha jalado muy padre nuestro banco nos da mucha mira hay una regla muy padre de de prácticamente universal porque la encuentras prácticamente en todas las religiones que hay en el en el mundo que te dice que mientras más le das a Dios más recibes mucha gente lo escucha como toro mocho yo no soy mocho ni soy religioso de hecho escribí escribí libros analizando todas las religiones y como se formaron pero es una regla universal que muy poca gente sigue la gente cree que Dios te debe socorrer por tu linda cara y el 99% de la gente que va a misa va a pedir ya me enfermé ya vas a la iglesia ya enfermó mamá ya vas a la iglesia hasta entonces te puedes ponerte a rezar cuando vas a pedir algo y le digo cuando vas a dar güey o sea mejor ponte a dar antes para que ya después cuando vayas a pedir empates entonces si queremos que y cuando menos la cultura que hemos creado es hay que dar para recibir entonces si la fundación es como un balance entre todo lo bueno que hemos recibido de el Dios como lo quieras concedir y lo que podemos dar en reciprocidad y aparte también me enaltece mucho en los compañeros el saber que trabajan en una todos nos ayudan el director de calidad lleva la calidad de allá el director de finanzas revisa los números o sea como que se volvió parte de nuestro trabajo el tener un lugar en donde se llevan los números más transparentes donde puta cuidamos que nadie se lleve un bocado a la boca si no es la persona que verdaderamente lo necesita y no se volvió un tema don Héctor está ayudando la fundación sino que toda la empresa está ayudando o sea de la señora que hace la limpieza de nuevo es un tema cultural hay muchas empresas que tienen sus fundaciones y las utilizan como descansos fiscales para evadir impuestos hacer cosas ahora con mucha tristeza estoy viendo la propuesta del observador para limitar o disminuir los donativos a estas instituciones civiles pero es que sí es cierto mucha gente ha abusado yo conozco muchas generaciones que son un disfraz o un negocio personal de donde viven las gentes pero bueno las que hacemos las cosas con el corazón y con la mano de Dios seguramente nos vaya seguiendo muy bien y alimentando mucha gente me gustaría platicar de volada lo de iniciativa México cuando usted arranca de la fundación la meten de inmediato la iniciativa a este programa estoy muy chistoso porque ya ni siquiera me inscribí ¿ah no se inscribió? para esos días había salido mi hijo de la universidad de acabar de regresar de Nueva York de su maestría de malimentos yo ni la tele veo para que me entiendas me la paso escribiendo leyendo o esculpiendo la tele la veo para dormir y de repente me dice mi hijo ya viste que hay una que se viene estaban celebrando en el 2010 tanto el bicentenario de la independencia como el centenario de la revolución estaba y por primera vez en la historia se unieron las dos grandes televisoras Salinas Diego con Emilio para ser la cabeza de un grupo que después resultó ser como de 70 80 medios de comunicación y buscar a los héroes escondidos y a los mejores proyectos de México entonces mi hijo vio esta muchísima publicidad que le pusieron y nosotros tenemos aquí la posibilidad de producir proteínas de muy alta calidad a muy bajo costo es una tecnología que negociamos con el gobierno cubano hace 5 o 30 años y después la fuimos puliendo y nosotros sabemos bueno que vivimos en el país más obeso del mundo donde la cultura de nutrición es prácticamente nula es increíble ayer estaba en una junta y les decía a uno de mis compañeros en una junta de la fundación les decía es que yo les he dado conferencias de nutrición a los que están estudiando para nutriólogos yo soy ingeniero y les pregunto a ver dime cuántas proteínas debe de consumir el ser humano y se me quedan están estudiando nutrición la proteína es la base de la vida es lo que te alimenta el músculo cuántas le debes dar a un niño se me quedan miento con cara de huachufor y están estudiando para nutriólogos entonces al final de cuentas nosotros que si manejamos muy al día el tema de las proteínas mi hijo dijo oye papá y si meto tu proyecto de fortificación de alimentos para los niños apúntalo entonces ya me pidió algunos datos y se inscribió a su nombre de hecho casi al final de iniciativa mi todavía me daban los premios a nombre de mi hijo con el nombre de y este pero bueno nadie esperaba que se fueran a apuntar 47 mil 49 este gente primero ofrecían un premio de 2 millones de pesos después lo subieron a 5 luego lo subieron a 10 y al final le cuenta el presidente la dobleteó entonces el premio se volvió más grande que el que el de Suecia de como se llama del el 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 Nobel ¿no? es un millón de dólares acá eran como 2 oye oye esto ya está más atractivo que el premio Nobel y pero bueno eso fue por el éxito que tuvo el seguimiento muy chistoso porque un día nos llegó una carta ya empezaron las gentes que hacían la preselección de los proyectos eran normalmente universidades el TEC de Monterrey la UNAM el POLIN y algunas asociaciones civiles y mandaban preguntar cosas sobre el proyecto y no se aplicaba y qué se hacía y mucho de esto lo hacíamos en la fundación y un día nos llega la carta bienvenido están entre los 5 mil finalistas ah pues qué padre ya y un día están en los mil finalistas y un día llega una camioneta aquí con cámaras y la madre de TV Azteca me acuerdo montón con una carta y filmando para ver qué cara de baboso hacías cuando la veía están entre los 50 finalistas y entonces ahí me dicen mi hijo dice papá se me hace que estaba este rol ya pues entonces ya estaba muy grande ya estaba muy peloteado el tema de cómo estaban seleccionando y pues me pasó la estafeta mi chavo te digo venía saliendo de la escuela y si yo el animal ese que venía enfrente ya me aventó a mí al ruedo pero fue de las cosas más divertidas y de las aventuras más preciosas que le puede tocar a un ser humano qué fue lo que le divertía y le enseñó mira si hubiera sido un concurso como decía el reglamento original seguramente hubiéramos ganado porque el reglamento decía que tenía que ser proyectos replicables autosustentables y de alto impacto social y al final de cuentas cuando se dieron tenía el peor horario de la televisión domingos a las 10 de la noche normalmente los domingos a las 10 de la noche estaba todo el mundo durmiendo la cruda y se les empezó a caer el rating y entonces se dieron a la mitad del camino cuando nosotros ya estábamos en los 25 finalistas decidieron hacer un reality show para que la gente empezara a participar y levantara el rating y ahí se desvirtó todo porque tenías tú que aparezca y entonces ese día nos habla las gentes que encabezaba a Loreta y nos dice bueno pues esto se va a convertir en reality show así que se van a tener que ir a primero van a abandonar van a seguir aquí los que estén dispuestos a full time a dejar todas las actividades porque los vamos a traer en Madrid en los próximos meses conforme se vayan descalificando y pues yo no estaba ni preparado para dejar todo y dije pues órale me le echo ya ya sabes a telefonazos repartiendo la chamba y a full show te aventaban a la no me tocó una sabertura me mandaron unos lugares me mandaron a un lugar que dice lo vamos a mandar al pueblo más pobre de América y quizás uno de los más pobres del mundo ¿cómo crees? sí y dispone de 100 mil pesos de una semana a ver qué puede ser por la noción de los míos y dónde es eso en Cochuapa el grande Cochuapa se llama no Cochuapa era Cochuapa y eso donde madre se está en la sierra de Guerrero cuando termina el programa le digo a Carlos Loret primero me primero me pones y me ventanías como empresario y dices tú haces luego a la sierra de Guerrero no manches dice no pues si quieres te ponemos protección le dije pues déjame ir a ver a ver cómo está de Chilpancingo para arriba seis horas en Jeep en medio de las montañas cuando llego me recibe la delegada municipal y con una ropa preciosa las casas en medio de la selva así con escarpado todo pueblito de 8 o 10 mil habitantes y lo primero que le digo a la señora le dije oye cómo está aquí el tema de seguridad me dice pues hace dos años se nos murió el policía que teníamos le digo no tiene inseguridad eso que la gente cree que la que la que la inseguridad viene ocasionada por el hambre y la pobreza no es cierto estás en el pueblo más pobre si tú mides la pobreza se mide por el ingreso per cápita el ingreso más per cápita más bajo de todo en este pueblo es impresionante el nivel de pobreza impresionante y todos se ayudan con todos no hay inseguridad nadie se roba nada todos se apoyan con todo tiene una iglesia para variar una cancha de food un centrito de salud y todos los demás son chocos no había una sola casa con puerta obviamente no había un hotel en donde quedarnos a la hora que dije dónde nos vamos a sacar nos quedamos dormiendo en los coches llevamos como cinco jeeps no hombre todo el mundo te ofrecí una maca yo tengo una maca de sobre en mi casa vengase para acá vengase para allá experiencias increíbles la única bronca es que nadie hablaba español todos hablaban soque entonces tenía que hablar con Bonfilia Bonfilia se llamaba la delegada municipal que era simpatico que era bilingüe ella así hablaba entonces ella me traducía todo del español al soque entonces de repente dices este mundo mexicano no lo conocemos una pobreza como tal con gente que ni te imaginas que existen es una aventura impresionante y dentro de todo eso es buena la gente no tienes una idea el día de la despedida les transformé en las dos tenían dos dos líneas de tortillas les enseñé a saber las de alta proteína con la lana en friega en la noche estaba yo hablando me tenía que subir un cerro para agarrar señal que estaba como una hora para arriba y ya pedí que me mandaran unos molinos y pasta de soy para empezar a fortificar el pan y el pan lo hacían en un horno ya sabrás de leña preciosa y entonces me sobraba mucha lana porque nos habían dado 200 mil pesos entonces mandé llevar de aquí de Celaya unas camionetas de proteínas de galletas de alta proteína y a regalársela a los niños el día que nos despedimos de ahí fue sensacional de los días más bellos de mi vida cuando salí de Cochoapa para regresarme a estar el otro día porque tenías que entregar resultados los viernes en la noche para el programa para que editaran el sábado o además tardar el sábado mediodía para que editaran el sábado en la tarde y aparecer en el domingo las cápsulas de lo que hacías y traías todo el día un camarógrafo aquí pegado así como eso me metí a la sierra de Veracruz estuve reconstruyendo también nos tocó reconstruir un pueblo destrozado en Veracruz madreadísimo chapas ahí me fue muy bien porque ahí me recibió el gobernador y me trajo en helicóptero por todos lados en los lugares más increíbles fue una aventura de vida espectacular muy enriquecedora Héctor ¿y cuál es el proyecto que más lo emociona en los próximos 12 meses? ¿proyecto? ¿algún proyecto que tenga que más lo emocione en los próximos 12 meses? ¿proyecto personal? ¿proyecto empresarial? algo que esto me emociona cabrón híjole es que tengo muchos frentes me encanta la buceada con tiburones me encantan los carros de carreras o sea si no estoy preparando un carro de carreras nuevo o estoy reparando el viejito porque le puse algún madrazo en la empresa estamos por abrir precisamente ahorita en la junta que estaba estamos a punto de abrir una planta de proteína vegetal hidrolizada para hablarte en español algo como la salsa magui como la que coman pero con una tecnología mucho muy mucho mejor a lo que tiene la competencia pensamos que vamos a poder hacer la salsa magui tiene una fracción que le encontraron que han oído hablar de la ginomoto es una potencializadora de sabor que se usa mucho en Japón y básicamente el mismo principio de la salsa magui la salsa magui tú se la pones a lo que quieras y lo que haces es potencializarte el sabor después de la sal la salsa magui es el saborizante más barato del planeta en México Nestlé vende un millón de litros un poco menos al mes porque se lo pones a lo que quieras se lo pones hasta una chelada hasta el pescado y a la carne y a la sopa y a lo que quieras claro y encontraron hace unos pocos años que hay una fracción que posiblemente sacan serígena entonces una empresa de la calidad de la calidad humana en Nestlé está pensando en dejar cuando es un gran producto y nosotros después de dos o tres años de investigación y desarrollo y apoyados por universidades y gente que sabe mucho de esto logramos ya la patente para quitar esa fracción entonces creemos que podemos ir dando cuando menos en la parte saludable un paso adelante a la competencia con este con este producto si sale Nestlé pues nos va a dejar un boquetón en el mercado sí pero te digo siempre tienes tus proyectos personales tus proyectos de vida tus proyectos de chamba ¿y personales? pues ahora soy abuelo de una tercera nena que nos tiene locos no yo creo que el año que entra vamos a a dedicar un poco más de tiempo empezar a institucionalizar ya no institucionalizar probablemente asociamos acuaditos con algunas empresas extranjeras que ya quieren poner el pie en México en temas de lácteos por ahí algunos interesados si eso se da obviamente pues cada día voy a ser menos indispensable aquí cada día más ganas van a tener todos mis compañeros de verme lo menos posible entonces pero ya que padre que padre que padre que padre Héctor oigan por último una pregunta complicada ¿cómo se mantiene humilde una persona cuando va en ascenso? y sobre todo cuando llega a un nivel donde ya pues ya eso vamos a hablar que es como el nivel óptimo ¿no? después del nivel óptimo yo creo que eso eso tiene que ver la humildad yo creo que tiene que ver y es poderosísimo lo que hay en casa yo creo que yo estoy convencido que las gentes que salieron de abajo y les costó mucho trabajo llegar arriba siempre se van a mantener sencillas de humilde los que nacen ya en sábanas ricas en casas muy lujosas y se vuelven un poquito es menos lo que maman en la casa o en el hogar yo creo que la humildad se trae en la sangre pero por lo que heredas de tus padres y lo que viste y la manera en que te formaste desgraciadamente hay mucha gente que hace el dinero muy rápido de alguna manera y eso los trastorna y los hace yo me acuerdo muy chistosa mi hija es una chava sensacional y es muy bromista cuando estábamos en Iniciativa México había tanto exposure cuando ya quedábamos cinco o diez finalistas que a donde ibas era fiesta parecía que llegaba una celebridad me acuerdo que yo entraba a los restaurantes aquí en Silaya y la gente se paraba a aplaudir no me querían cobrar ni las cuentas era fue sensacional y entonces un día me dice mi hijo oye papá y como cuando eras a tardar en bajarte del tabique no te me vayas a marear y decía no te preocupes yo no nací en tabiques pero eso te da una idea del nivel de sencillez también que yo creaba en mis hijos yo creo que eso viene mucho de tu familia y obviamente también de tu personalidad y creo que eso es bien importante por ahí alguna vez escuchábamos una conferencia de Daniel Chávez que es el fundador de Evidanta tiene una parte padrísima donde habla de que de la visión ascendente la visión descendente y la visión lineal pero la conclusión era que en la vida hay que tener necesidades ¿cómo le hace uno como papá cuando ya las necesidades no son las mismas que cuando uno empezó para hacerlo en sus hijos y no porque tengan dinero o no sino porque tengan propósitos y tengan esta esta mentalidad que probablemente el fundador lo comenzó pero igual el hijo ya no la tiene esa necesidad totalmente contrario a lo que dijo nuestro presidente que no hay que ser aspiracional casi me azoto yo cuando oí esa frase que tamaño de tontería todos tenemos necesidades todos todos así el más rico a lo mejor tiene necesidades de salud güey o tiene necesidades de o daría no hay un solo viejo rico que no le digas tú oye no darías toda tu lana por volver a ser joven y te van a decir que sí güey o sea al final de cuentas es algo es un círculo que nunca se acaba todos contestando la pregunta de como de siendo papá yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener un buen padre es conocer las necesidades y las aspiraciones de sus hijos porque si las conoces entonces de la mano lo puedes llevar para ayudarlas a canalizarla tú tienes que ser el motivador y el promotor y el ayudador para que tus hijos satisfagan esas necesidades y desde nuevo no estoy hablando de las económicas es una de de tantos de tantos renglones pero necesidades de de todos yo me acuerdo por ejemplo un ejemplo cuando estaba chiquito Héctor cuando yo estaba chiquito no se usaba para empezar en mi casa no se usaba el deporte en mi casa todo era estudio y trabajo en mi casa mis papás entonces cuando pusieron los primeros gimnasios pues yo era ya bastante viejo y gordo y yo dije ay como me hubiera gustado a mi estar así todo trabado y mamá pues empecé a meterle las ideas a mi hijo oye güey y entonces ya pues el gimnasio en la casa y me compré un par de libros de cómo entrenar chavitos y empiezas a buscarle cómo motivarlo y ahí yo empecé a crearle la necesidad 20 años después tengo un chavo súper atleta güey que no fuma no toma no tiene vicios se pasa dos días antes en el gimnasio cuando se quita la camiseta dije chingale te voy y yo hubiera querido estar pero es parte de tu misión la misión más importante de un ser humano en este planeta es el papá o el mamá no creo que haya nada que lo supere y es a la que le debes de poner toda la atención todo el cuidado y todo el menester no creo que ni empresario ni nada no hay nada más poderoso en este no hay nada más bello en este planeta que ser papá y tienes que hacerlo como siempre con talento no puedes hacerlo a lo tarado y de nuevo aprende escucha los padres exitosos ve los ejemplos lee cultívate y aprende a ser un buen padre como tienes que aprender todo y la gente quiere aprender todo porque le llega de la naturaleza o porque respira y la verdad es que por eso hay escuelas ahora hay escuelas para padres y vaya se tardaron pero ya llegaron claro pero sí 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 es interesantísima esa parte correcto me gustaría quedarme aquí todavía platicado con usted pero ya sabemos que está ocupado y para terminar si pudiera dejarle una sola enseñanza a sus nietos ¿cuál sería? ay la clase la pregunta más yo creo que la primera respuesta que se me viene a la cabeza que se enseña saber con quién se junta ¿cómo? saber con quién se juntas o sea si tú quieres ser una persona buena y quieres ser una persona exitosa júntate con personas buenas y con personas exitosas ¿no? si quieres ser un malandro pues júntate con los malandros ¿no? o sea es buscar siempre estar rodeado de gente que tenga tus mismos valores que tenga tus mismas aspiraciones esa es parte de lo esencial de lo primero yo me acuerdo mucho mi mamá de chavita de chavito a mí me como me molestaba que me escogieran mis amigos hijo de la madre yo me ponía verde güey ¿por qué? no con eso no te voy a dejar porque mi mamá ya ha venido a checar que este era hijo de un borracho alcohólico y que el viejo le pegaba a la mamá y la mamá ¿qué culpa tenía el niño? ya no me dejaban juntar con eso chavito y desde entonces te meten en la cabeza y decir pues que tienes que seleccionar mucho a la gente con la que andas porque así como se pega lo bueno se pega lo malo te promedias esa sería la primera y después pues la la base la respuesta más adecuada y la más poderosa es ten un sueño ten un ideal lucha por ese sueño por ese ideal cualquiera que sea ojalá que sea muy noble y muy lleno de valores pero cuando salgas a buscar chamba no busques chamba a esos se les llaman chambones busca hacer algo que te apasione busca cuál es la pasión de tu vida porque eso es lo que te va a hacer feliz hacer lo que amas hay muchas enseñanzas para tocar esto va a estar en mis libros padrísimo lo vamos a conseguir uno para chambarlo y lo tienen audio libro no 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 hombre si nomás los imprimo para regalarlo ahora ya hay uno en Zambul en las librerías pero la gente en México le viene poquito entonces ahorita precisamente ayer ayer tuve una videoconferencia con gente ya de Netflix ok porque ahí es donde ya la gente sí sí ve claro lo bueno y lo malo a ver si podemos alguno de estos libros hacer los series y meterlo que padre que padre que hay algunas novelas ahí entonces Héctor le agradecemos muchísimo su tiempo de verdad muchas gracias por recibirnos y me da a mí mucho gusto con la humildad que nos recibe de poderse a platicar aquí con uno que no sabe mucho pero de verdad de verdad que muchas gracias un placer tenerlo muchas gracias Héctor encantado gracias a todos gracias Rocío gracias